Este video es patrocinado por HeyWallet, una de las mejores carteras que te permite foldear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgala ya. La generación millennials y la generación Z no han vivido una crisis real aproximadamente 40 años. Todas las crisis que nos habían bombardeado ya sea los años 2000, el año del 2008, el año del 2020 sobre el bichito no se comparan a una crisis real que sucedió prácticamente en los años 80. La generación millennials ni siquiera había nacido en esos tiempos y pregúntenle a sus papás o a sus abuelos qué pasó en esa crisis en los años 80. México en especial también vivió una segunda crisis que fue en los años 95 aproximadamente donde perdieron muchas casas. Ya la generación millennials tenía entre 4 o 5 añitos o estaban recién nacidos y obviamente no recuerdan qué es lo que pasó en esa época. ¿Pero qué pasó Puma? ¿Qué pasó en los años 80 que muchos economistas titulan como la década perdida de Latinoamérica especialmente? Y vamos a analizar qué similitudes están pasando al día de hoy en aquellos años también por culpa obviamente de la deuda de Estados Unidos. Y vamos a ver qué analistas están ya más disimulados y nos preguntan más que nada ¿estás listo tú para una recesión real? No hemos tenido una recesión real en 40 años, 40 años no hemos sufrido una recesión prácticamente real y no ficticia. ¿Y qué es una recesión real? Es una finalización orgánica, es decir, no manipulada por los bancos centrales ni por el ciclo crediticio, también conocido como ciclo económico. En una recesión real ya los bancos centrales no pueden manipular la economía porque se les está saliendo de control, ya no pueden parar más o no pueden frenar esa recesión prácticamente real y no fuera ficticia. Pero ¿qué pasó en los años 80? ¿Qué está pasando en esta época del 2023? Pues vamos a leer esta nota y vamos a comparar puntos específicos como lo titulan como la década perdida de Latinoamericana. Y obviamente en esa época Estados Unidos estaba luchando contra la inflación que no podían parar como está pasando el día de hoy. Y obviamente el primer punto es que Estados Unidos en aquella época al igual que ahora enfrenta una importante ola inflacionaria. Cosa que no pueden parar ante todos los estímulos que están teniendo la FED o el gobierno de Estados Unidos. Todas las políticas monetarias no están teniendo resultados y se les está saliendo de control como en aquella época. ¿Y qué estaba pasando en aquella época la Reserva Federal? En aquellos entonces era Paul Volcker que ahora está nuestro viejito y nuestro chulo viejito Jerome Powell. ¿Y qué estaba haciendo? Igual un incremento implacable de las tasas de interés. Estaban subiendo las tasas de interés para luchar contra la inflación. Pero obviamente en esa época Estados Unidos no estaba sobreendeudado como está ahorita. Y pudieron, pudieron subirla básicamente muy fuerte sin que llegara una crisis tan fuerte que a mi perspectiva va a llegar más fuerte que en los años 80. Y entonces varios países como estamos viviendo ahorita llegaron en una crisis de la deuda. Varios países que tenían deudas obviamente en dólares como los tienen ahorita llegaron prácticamente en default y eran impagables la deuda en dólares. Por dos razones, por la tasa de interés que fue variable y por el sobreendeudamiento que tenían cada país es porque estaban viviendo en una época dorada. Y más los países petroleros que en aquella época pues era catalogado como el oro negro. Pero ¿Cuál fue el error también de algunos países sobre la crisis de la deuda y más de los países petroleros? Fíjense aquí, los países petroleros del mundo que habían disfrutado de una abundancia crediticia porque eran mayormente ricos sobre petróleo. Habían colocado, escuchen bien, sus ahorros en depósitos bancarios. O sea, todo su dinero o todas las ganancias se les confiaban en el sistema bancario. Cosa que las instituciones financieras disponían de mucho efectivo, de muchos recursos. ¿Para qué? Para prestarlo y ahora sí crecer la estafa Ponzi que en el momento no ha tronado tal cual. O sea, prácticamente en resumen la crisis bancaria que estamos viviendo ahora se asemeja en estos momentos prácticamente. Ya que ellos no estaban obligados a tener todas las reservas o mínimo el 50% para prestar en aquellos créditos como en esa época estaban teniendo. Ya que todos los países o la deuda o las ganancias se lo estaban confiando a las instituciones financieras. Pero ¿qué pasó? Como había una subida agresiva sobre las tasas de interés, muchos países de Latinoamérica tenían la deuda variable. O sea, su deuda en dólares variable sobre el tipo de cambio y sobre las tasas de interés era variable. Si bajaban las tasas de interés, entonces tu deuda o tu tasa de interés bajaba prácticamente. Pero al contrario, si estaba subiendo, como eran las tasas de interés que estaba subiendo la Reserva Federal en esos momentos para combatir la inflación que no podían ceder, tu deuda en tasa variable aumentaba radicalmente y así es cuando países ya no podían pagar su deuda y entraban prácticamente en default. Por ejemplo, había países en América Latina que pasaban de pagar una tasa de interés del 5% de la noche a la mañana ya estaban pagando o su tasa de interés aumentaba del 15% o 18% más del doble de su tasa inicial. O sea, era un grave problema muy serio para muchos países. Por eso fue la década perdida que aquí están diciendo. ¿Pero qué pasó en aquella época o qué circunstancias llevó e implicaciones? Pues la pobreza, ojo bien, se incrementó de 40.5 a 48.3% entre 1980 y 1990 de acuerdo con datos de la Cepal. O sea, prácticamente estamos al borde de una crisis igual o, a mi perspectiva, peor que los años 80. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en estos momentos? Prácticamente la economía se o funciona con crédito, con deuda. Si no hay deuda, la economía que estamos viviendo no funciona. Hay número de personas que califican para crédito adicional y el río de crédito se reduce a una o a mínimos prácticamente. Y los ricos que todavía pueden pedir préstamos no tienen ningún deseo de endeudarse ante el escenario que están viendo. Y aquellos que están ricos, falsos, desesperados, que nada más pueden mantenerse con deuda, pues ya no califican para endeudarse porque ya están endeudados y ya no pueden endeudarse más. Prácticamente están en el límite. Pero ¿cuáles son las señales que nos están llevando a una crisis prácticamente real y no ficticia que hemos vivido? La primera señal, la gente está en complacencia, o sea, no va a pasar nada. Yo creo que lo van a resolver. Siempre yo he vivido pues ya jodido y pues no creo que me pueda ir peor. O están en negación. Pero ese punto es uno de los más importantes porque el cambio radical a la fase sobre el pánico está la vuelta de la esquina. Van a pasar en una complacencia o en negación de la noche a la mañana al pánico. ¿Por qué? Ya sea que la empresa los corran, ya sea que su negocio ya no dé frutos o que llega una crisis de golpe que ya no les alcanza para nada, entonces la fase de negación o de complacencia se vuelve a la fase de pánico. Y también el segundo punto, en una recesión real, el crecimiento no cae levemente durante algunos meses. Es que sigue durante años o durante una década mínimo está cayendo, cayendo y no dura como la crisis que nos pintaba la crisis más corta de la pandemia. Era una farsa porque duró meses y en una crisis real dura años que eso es lo más importante. También en una recesión real los trucos de la FED ya no funcionan y tal parece que ya no está funcionando al día de hoy. Todas las maniobras que está teniendo la FED, todas las tasas de interés o todo lo que están haciendo no está funcionando, deteniendo la inflación y el deterioro económico y el poder adquisitivo que está teniendo el dólar año tras año, década tras década. Ya no está funcionando y nos acercamos a una recesión prácticamente real. También en una recesión real que ya lo estamos viviendo, las fichas de dominó ya están cayendo. Independientemente de los ajustes de política que haga dicha empresa, se apresuran o no están teniendo resultados por los ajustes que están teniendo. Entonces las fichas del dominó, como lo estamos teniendo en el sistema bancario, están cayendo poco a poco. Nos estamos acercando en la fase más aguda de una recesión real. Y el último punto y uno de los más importantes en una recesión real que ya se está viviendo, lo que parecía seguro y sólido como una roca se desvanece como si fuera agua, se desvanece como el aire. O sea, prácticamente los empleos, las empresas que tú le confiabas que es demasiado grande para Cael, pues prácticamente cayó como si fuera aire. Entonces no era tan sólido como creían y que nunca iban a desaparecer. Y pues prácticamente en una semana tu jefe ya te puede decir que ama el trabajo que tú haces, que eres indispensable para ese trabajo y que estamos sólidos. Y la siguiente semana ha dicho esto, dice pues ya todo está cerrado, nos vamos en bancarrota y pues despiden a todo el personal, inclusive tú que eras el más que se pone la camiseta que te estaba diciendo tu jefe, que vas a tener un aumento, que tienen proyectos o que los proyectos son sólidos y no les causa temor una crisis, pues la siguiente semana salen a decir que, pues que creen chavos, estamos en bancarrota y todos están despedidos. Entonces crea esa incertidumbre y la fase de, aquí tenemos de negación, se vuelve la fase de hacia el pánico. Y otro dato que estamos viviendo es la década, no, perdón, la edad de oro de la liquidez llega a su fin. Esta gráfica que desde antes del 2014 o de los años 2000 aproximadamente estaba en aumento y ya está teniendo una tendencia bajista. ¿Qué es lo que significa esta gráfica? En términos generales, los estadounidenses no tienen ni 400 dólares para emergencia. Viven al día y si les causa una emergencia, ya sea una enfermedad, un accidente o X circunstancia de 400 dólares o más, no lo tienen ya en liquidez para salirse de esa emergencia. Entonces están en graves problemas porque la edad de oro de la liquidez llega a su fin y son 400 dólares. Pero aquí también es lo que dice, a ver, déjeme, aquí en esta parte dice el tamaño exacto de la cifra de 400 dólares no importa, pero la Fed también hizo la misma pregunta con una cifra de 500 dólares y obtuvo resultados prácticamente idénticos. No tienen liquidez los estadounidenses y mucha gente de 400 dólares. Entonces, pues la crisis real está llegando ahora sí en la fase más aguda y por favor no olviden suscribirse y darle like a la campanita para que lleguemos a más personas. ¿Y qué pasó en los años 95 aquí en México? Que desencadenó el famoso Fogaproa, que eso puede ser tema para otro video. Prácticamente las tasas variables de las hipotecas, las que tenían tasas en dólares, se dispararon y hubo mucha pérdida de casas. Y obviamente en México les afectó más por esa tasa variable. Si no, pregúntale a sus abuelos y a sus papás y quién perdió muchas casas en esa época. Ya me alargué mucho en este video, pero también en esa época la gente no estaba tan acostumbrados a endeudarse a 30, 20 años, que en esta época es normal que te endeudes 30 años a una casa. En los años 80, en los años 90, no se veía ese endeudamiento porque el dinero obviamente valía más y se podían arriesgar en una tasa variable. Llegó una crisis real y ¿qué pasó? Se les aumentó esa tasa bruscamente rápida de la noche a la mañana que eran impagables. Entonces mucha gente perdió su casa obviamente. Pero bueno, espero que les haya gustado este tema. Si les gustó, por favor comenten, compartan, los leo en qué fase estamos. Y pues ojalá, ojalá que estemos preparados para una crisis real, aguda, que prácticamente se está avisando a la vuelta de la esquina. Que pasen una excelente tarde o noche. Hasta luego. Bye.